seleccionamos, ok vamos a definir hemos definido un material, sección, ahora vamos a definir la carga, el patrón de cargas aquí nos aparece el defecto de una carga muerta se está funcionando su peso mira yo puedo generar el patrón de cargas que voy a trabajar carga ya no va a ser 0 el tipo le voy a llamar cual es una cara viva en este caso lo voy a llamar otra le vamos a adicionar al patrón de cargas a esta carga otro tipo de carga ok ya definí mi carga de carga ahora voy a asignar lo primero que tengo para asignar son las recesiones son las recesiones entonces voy a ir leones y aquí lo único que hago es seleccionar voy a seleccionar el apoyo en este caso si verificamos vamos al documento es un apoyo fijo ya que tenemos un apoyo entonces entonces voy a seleccionar primero selecciono como el apoyo fijo le doy a aplicar y ok me presenta el símbolo el símbolo de un apoyo ahí también asignar que van restriction miren que pasaría si quisiera colocarle un apoyo móvil no me sale no me sale la opción aplicar por qué porque todavía no he seleccionado entonces lo que tengo que hacer es seleccionar el nudo donde voy a aplicar el apoyo el nudo es una carga perdón es un apoyo móvil no tiene una sola restricción en este caso el eje colgar que ustedes tengan Z la restricción es F clicamos ok ya tenemos la estructura de esta manera asignamos ahora hemos visto que tenemos cargas distribuidas de cuánto de 50 50 50 50 y 25 de este nivel entonces vamos a asignar le damos voy a asignar cargas fuerzas y me pide indicar que me pide indicar me pide esto en X para ser positivo y le damos que le damos 50 y logramos que aplicamos acá nos falta una opción para adicionar ese 50 una opción que va a asignar en el sentido que tenga o pueden eliminar todas las calas que encuentre el desilusionador no aparece aplicar todavía porque el desilusionador donde lo voy a aplicar no voy a aplicar 50 hacia la derecha ok ok action si intenta aplicar si no es que pero quiero ca supports solo si no es que hay decida si qu filmos gracias Perfecto, listo, esto va a gastar. Una vez que signo ya signé, ahora voy a proceder con el análisis. Set Analysis Options. En su caso voy a trabajar con XZ Plane.